La picadita se fue a Lufthair y se fue el miércoles, estamos ahí en Lufthair y Poli Trigosen y San Lorenzo. Adelante Jere. Salud Pepe, por los buenos momentos. Por supuesto, brindo con vos siempre. Por esta buena vida, que bien canta Mateo y Turbide. Sí. Abrazo para el crack. Muy bien. Abrazo para el crack. Bueno, aquí estamos en Lufthair, pasándola muy bien. Aquí dentro de Lufthair, en San Lorenzo y Mitre, tenemos aquí un auto. Mirá. Si pueden verlo. Qué bonita. San Lorenzo y Trigosen, ¿qué es que yo San Lorenzo y Mitre? San Lorenzo y Trigosen. Perfecto. El Poli Trigosen. Bueno, hay un autazo, un Dodge, creo que el 42, dijeron por aquí, y dentro del mismo está el campeón. Venga campeón, venga para acá, por favor. El aplauso de todos. Para Cristian. Ahí lo metimos en el auto. Le dé más, señores. Bravo. Estamos totales. Aplausos, aplausos a los presentes. Para el campeón. Bienvenido, campeón. Salud. Viste que una vez que sos campeón, sos campeón forever. Vos competís, seguís en la elite, pero fuiste campeón y ya con eso vas a ser campeón siempre. Buenas noches. Buenas noches. Sí, uno siempre cuando logra algo, después, bueno, queda por toda la vida, pero hay que tratar siempre de revalidarlo. Bien. ¿Te gustó el auto? Está lindo. La realidad que la primer duda que me surgió es cómo lo metieron. ¿Cómo lo metieron acá? Pero bueno, ahí estuve indagando un poco. Bueno, no sabemos cómo lo metieron. Vine de un fin de semana golpeado, ¿está bien? ¿Qué se siente cuando te chocan así, como te chocaron el fin de semana? El golpe. ¿O no? Sentí el golpe. Pero digo, estás ahí adentro y ¿qué se siente? No sé, digamos, ¿sentís el riesgo de la violencia del golpe? Y según de la intensidad que sea el golpe, a veces que sí, a veces que no. No, el golpe este parece que no fue fuerte en la televisión, pero sí fue un golpe muy fuerte, donde me rompió todo el auto, obviamente, y me hizo ir afuera. También es, digamos, la dinámica del golpe fue bastante particular porque los golpes laterales son bastante, digamos, difíciles porque son los que más lo siente el cuerpo. El cuerpo no está preparado para los golpes laterales y encima fue al final de una recta a 230 kilómetros, así que se siente más. ¿Hay culpable? Pepe, Belenchita, ya los escucha. Cristian, le des más, perdón, ¿eh? Les voy a presentar la hamburguesa de 10 antes. Por favor. Está acá. ¿Sí? Y yo le voy a dar el micrófono a Cristian porque la voy a cortar, ¿ok? Dale, perfecto. Ahí estamos, mientras vamos a enterarle a la hamburguesa de 10, todos, de acá hacemos fuerza. Cristian, ¿hay culpable en el choque o cómo se dirime eso? Y siempre hay un culpable, pero la idea, en realidad, bueno, a veces suele pasar de que los accidentes son por consecuencias de carrera y buscar un culpable es como que, en fin, queda medio chocante. Pero bueno, en este caso yo siento que hay un culpable que fue el que complicó la carrera apenas en mil metros de carrera. Qué bárbaro. ¿Y cómo es? ¿Rompe-paga o cada uno se paga lo suyo? No, cada uno se paga lo suyo y bastante costoso es. Un dineral, imagino, ¿no? Y sí, los autos se rompen y cuesta mucho ponerlo en pista y obviamente cada vez que lo rompes cuesta bastante repararlo económicamente. Esto es imposible. Mirá lo que es esto, Pepe. Mirá, acabo de cortar. Tremendo. Tremendo, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué rico. Te quedó un Pac-Man, mirá. Anoche estuve. Te quedó el Pac-Man, toma. Y la pasamos bárbaro, ¿no? A ver. Ahí va. Bien, Cristian. Cristian, por supuesto, me lavé las manos, claro que sí. ¿Se siente miedo, Cristian, en el momento de un accidente, del choque o ya no? No, miedo no. No, no, uno por ahí toma troma, conciencia en algunas condiciones cuando terminás de ver la maniobra por televisión o... ¿Tenés micrófonos que voy a seguir cortando, pues? Bueno, dale. No, miedo no se siente. El día que sienta miedo, hace muchos años ya lo dije, el día que sienta miedo de reír en autocarragar, me bajo. Ya, como que terminó mi ciclo. Bueno, y ahí estamos, ¿eh? Hablando de lo que ha pasado el fin de semana, pero obviamente es simplemente una contingencia. ¿Cómo está tu año? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Y cómo sigue la cosa? Estoy bien, estamos bien. Estamos bien trabajando, tratando de poderse llevar la situación, que no es fácil para nadie, mucho menos para el automovilismo. Pero la verdad que venimos bien, con ánimo y con ganas, que es lo más importante. Está muy bien. Bueno, lo decía recién, ¿no? Poner el auto a la pista es un dineral, no son épocas fáciles, hay que pelearlo, lucharlo mucho. Si te cuesta a vos, que sos campeón, obviamente, y reconocido, imaginamos al resto. Pero es una pasión, ¿no? Más allá del laburo, está allí siempre la pasión de todos los que lo hacen. Eso se mantiene intacto en el automovilismo argentino, ¿no? Sí, siempre la pasión, digamos, es lo que lleva a que cualquier deporte uno pueda lograr dar el 100% de sí. En este caso el automovilismo, como lo puede ser el fútbol y demás, uno hace que le ponga a veces un poquito más de lo que uno tiene y más allá de que está mezclado con la parte laboral, que a veces es la parte difícil poder separarlo laboral de lo que a uno le gustó hacer toda la vida, de la pasión. Hay que tratar de sobrellevar eso, que es la parte más difícil, digamos. Bueno, muy bien. Y en ese contexto, ¿los pilotos están cuidados hoy, digamos? ¿Tienen un lugar cómodo? Yo creo que el piloto de autos de carrera ha ido perdiendo protagonismo, digamos, ha dejado mucho, hemos hecho muchas cosas, digamos, no hemos hecho un montón de cosas para ir perdiendo protagonismo, han agarrado, obviamente, que son importantes y demás, pero, digamos, tienen mucho más protagonismo a veces los equipos y los dueños de los equipos que el propio actor, digamos. Es como que en una obra de teatro sea más importante lo que trabajan atrás que lo que están arriba del escenario. Es más o menos, sería más o menos lo mismo. Nosotros somos los que arreglamos la vida arriba de los autos, no deja de ser importante el trabajo que hace el equipo durante toda la semana y durante todo el mes, pero el piloto ha ido perdiendo mucho protagonismo en estos últimos 15, 20 años. Da la sensación de que la tecnología ha hecho mucho, obviamente, los autos han mejorado, se han emparejado, que se yo, pero siempre la diferencia la hace el piloto, o esto cambió también, ¿no? Siempre la diferencia está en la mano, ¿no? No, 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 las carreras siguen, toda la vida fueron carreras, yo tengo la definición de que fueron siempre carreras de autos que la definen los pilotos. La tecnología, más allá de que en alguna categoría o en otra tenga, digamos, más o menos que tecnología, pongámosle la Fórmula 1, que es la categoría que más tecnología tiene en el mundo, siguen haciéndole caso, más allá de los parámetros que entregan las computadoras, siguen haciéndole caso a la sensación del piloto, que en definitiva es lo que el piloto necesita para poder ir rápido, ¿no? O sea, se toma un montón de parámetros en la cual ayuda muchísimo a poder acortar el tiempo de una puesta a punto de un auto, pero siempre se termina definiendo lo que necesita el piloto para poder ir rápido y la computadora eso no lo sabe. Claro, está bueno hablar de estas cosas, de la interna, porque, digamos, uno ve, sobre todo en las categorías importantes, digamos, las que llevamos más públicos y demás, ves al piloto y es medio como una estrella, ¿no? Ves como una cosa de glamour, de las marcas, y yo, pero hay un laburo intenso detrás y mucha mala sangre a veces. Sí, yo siempre le digo a los nenes míos, son malos días que, o siempre lo dije, en realidad es un pensamiento que tengo, son malos días que te volvés con una cara triste del automovilismo que con una cara contenta. Obviamente los momentos vividos lindos son lindos, son, digamos, de buen recuerdo y obviamente que son inolvidables, pero generalmente en el deporte son muchas malas veces que si haces un promedio, en el deporte en general, no solo en el automovilismo, me parece, son muchas malas veces que te volvés con una, digamos, teniendo que hacer un análisis de lo que uno hizo mal y por ahí con una, con tristeza, en vez de con una sonrisa en la cara que los que te volvés contento. Está muy bien. Bueno, están disfrutando ya de la hamburguesa, no hemos parado de charlar, Jerez, ya no es corriente. ¿Quedó algo, Jerez? Estamos cerca, ¿eh? Sí. Estamos acá cerca, cerca de darle un mordiscón en instantes. Jerez, por supuesto que es un placer escucharlo, Cristian, y tus preguntas, Pepe, y pensaba recién en la cantidad de años que llevás en el automovilismo y cómo los deportes de alguna manera van mutando. El caso del fútbol, por ejemplo, no es lo mismo lo que sucedía en los 90 y en los 2000 con respecto a todo, ¿no? Incluso a la violencia que se ha generado en los últimos años y demás. En el automovilismo, ¿qué ha pasado? Desde el principio, desde que vos te sumaste y demás hasta hoy, ¿en qué ha cambiado, en qué ha mutado el deporte? El automovilismo, al igual que el deporte, ha cambiado muchísimo fundamentalmente en el profesionalismo. Todo lo que, digamos, antes los autos de carrera, por ejemplo, el turismo carretera se hacían con peñas y con equipos de trabajo de gente que cuando, por ejemplo, vos terminás de trabajar y te vas a la vuelta a ayudarle a Ledesma a armar el autocarrera para el fin de semana, con buena onda, no había empleados, todos lo hacían de alguna forma, digamos, a Don Oren porque les gustaban y hoy en día el automovilismo tiene mucha profesionalidad, o sea, tienen los autos, digamos, son empleados todos los días del mes. Eso es una de las cosas, los autos han avanzado muchísimo y los autódromos han ido decreciendo, cada vez hay más cantidad y con menos, digamos, con menos seguridad, con más falencias, ¿no? Hay pocos autódromos en Argentina que están en óptimas condiciones y, bueno, o sea, los autódromos no han crecido, por una cuestión, obviamente, también de costo y demás, no han crecido al nivel que ha crecido el automovilismo argentino. Bueno, si te parece, brindamos. Gracias por este rato, Cristian. Ahí me volvió el retorno, les cuento. Muy bien. Salud, Pepe. Nos quedamos aquí en Lúfter y vamos a probar la hamburguesa. Esta se llama de 10. Al igual al manejar. Contamos que nosotros vinimos en taxi, ¿no? Por supuesto, contá recién lo que hiciste, mostrá lo que tenés ahí. Contalo nada más. Ah, hay una maquinita que te da la posibilidad de hacer el test de alcoholemia, que está muy bueno. ¿Y cuánto te dio con la mitad del vaso? ¿0, 15? ¿0, 18? 0, 18. Bueno, así que nada del alcohol al manejar. Gracias, Cristian. Salud. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a comer la hamburguesa de 10 en Lúfter. Gracias a todos. Disfrutelo.